Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Superviviencia Moderna y como dice el dicho, la historia no se repite pero rima como que más o menos se terminan dando las cosas y tenemos lamentablemente, que triste hablar de esto pero tenemos un nuevo símbolo como fue la la esvástica para los nazis durante la segunda guerra mundial para los rusos que son pro invasión, pro ataque a Ucrania, el símbolo es la Z y estaba viendo este artículo recién sobre este atleta ruso gimnasta que compitió en el campeonato mundial y el atleta ruso se pone la Z en el pecho quedó en tercer lugar, irónicamente el ucraniano es el que ganó la medalla de oro pero el atleta ruso se puso la Z en el pecho con cinta cuando se subió al podio ahí está el ucraniano, se sube la medalla tremendo o sea, esto no es que sea un chiste es algo que usan los tanques que están invadiendo y masacrando gente en Ucrania los llevan los tanques puestos esto como símbolo de la ideología esta que tienen de invadir a un país vecino, pacífico sin ningún justificativo más que el quedarse con un territorio que no es de ellos pero este es el símbolo que están utilizando el símbolo de la Z y lo tienen en sus tanques y ahora, no sé, dentro de poco lo empezarán a usar en los brazos la ideología es terrible cuando hay un montón de gente que apoya esto ojo, hay un montón de gente que no lo apoya en Rusia hay un montón de gente que se opone completamente a esto y les da vergüenza, se escapan del país la gente que protesta con el riesgo de ser arrestados durante 15, 20 años pero, bueno, este simpático atleta ruso llamado a ver, acá está el nombre Iván Kuliak Kuliak, Kuliak, tenía que venir por ese lado Iván Kuliak le parece que era apropiado en medio de semejante masacre hacer esta escenita este plantito encima, ganando el tercer lugar es como tremendo pero estuve averiguando un poco lo que quiere decir la Z es la letra que usan el ejército ruso algunos lo interpretan como la Z es Zapovedia como hacia la victoria otros dicen que Zapad West como el oeste a mi me parece que probablemente venga más por este lado Zapovedia hacia la victoria como si fuera la B de victoria alguna cosa así pero bueno su versión rusa y bueno en este caso lamentablemente tan nefasta pero vamos a ver cada vez más de esto en cuanto a gente que que apoya la invasión usando este tipo de simbología y bueno va a ser una cosa que entra en los libros de historia como símbolo de de autoritarismo de de maldad de violencia tal como fue en su momento la la esvástica gente eso es todo por ahora nos vemos en el próximo video tengan todos un muy buen día cuídense